Hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor página del podcast con seis referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta y muchísimas cosas más, y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone a vídeos de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrarnos en nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajarlas y muchísimos vídeos más, son muy cortos, os aconsejo que lo veáis, y aquí en derrotada crisis todos los martes a 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con Pepola, Sergio de derrotada crisis, el creador, nos enseña cómo es este mundo, nos enseña cómo trabajarla, cómo ganar dinero y cómo empezar, es muy interesante que existáis todos los martes a 8 menos 10 horas españolas, si no sabéis que ahora en vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y si queréis la conferencia del martes pasado, podemos pinchar aquí, podéis pinchar aquí y veréis la conferencia que está grabada ahí, todos los martes cuando lo hace, lo graba y lo sube a la web Bueno, he dicho esto, en el vídeo de hoy voy a explicar la tarjeta, digamos el profesor de pago Payoneer, que es muy bueno, muchas de las páginas que estamos trabajando en derrotada crisis trabajando ya con Payoneer, por ejemplo Paypal, hace poco Paypal, no perdona, Klicense, una de las páginas de las mejores PTC que yo conozco, o por no decirlo la mejor, trabajaba con Paypal Paypal dejó de trabajar con Klicense, igual que me está dejando de trabajar con muchísimas páginas ¿Qué hizo Klicense? En vez de venir abajo como hace muchas páginas, puso otro procesador que es Payoneer Payoneer es muy bueno, sobre todo tiene una tarjeta prepago que podéis solicitarla gratuitamente, aunque tiene un coste mensual pero la tarjeta es gratis, todos los meses tenéis que pagar un dinero, ahora os lo voy a decir, de todas formas si no tenéis dinero cuando llegue el mes en Payoneer no pasa absolutamente nada, no pagáis nada, solamente lo pagáis cuando tenéis dinero, la verdad entonces, porque es muy bueno, porque si usted tiene un sistema de afiliados, digamos un link de afiliados, que si usted invita a un amigo y ese amigo llega a 100 dólares, a usted os van a dar 25 dólares y a vuestro amigo 25 dólares bien, si ustedes mismos hacéis 100 dólares también y metéis 100 dólares en Payoneer, digamos os van a dar 25 dólares fíjense lo bueno que es, que nada más por un amigo que invitéis podéis ganar 25 dólares cuando ellos lleguen a 100 dólares es muy bueno, la verdad Payoneer opera en más de 200 países, como por aquí nos ofrece opciones de pago y cobró muy variadas, incluyendo tarjeta de débito prepagada lo que a nosotros nos interesa tener es la tarjeta prepago, Mastercard Payoneer no es una tarjeta de crédito, sino una de débito, que es mucho mejor para mí me gusta más la de débito, la verdad, porque controlo más el dinero solo podemos sacar dinero si hay en nuestra tarjeta aquí es una tarjeta normal y corriente, podemos realizar compras, etc, etc podemos hacer lo que queramos, aquí es un poquito el registro que yo ahora nos meteremos y os lo enseñaré todo esto para que le echéis un vistazo, aquí es importante cuando nos salga la opción de Payments Service donde pone url, voy a poner tal, aquí, leedlo muy bien para saber lo que tenéis que hacer este post, os lo voy a dejar debajo del vídeo, wordpoint.com voy a dejar también el, digamos el link de referido de derrota a crece para que se registre, aquí, como estáis viendo, vea su cuenta Payoneer y tal, para obtenerlo las comisiones, vamos a ver diferentes comisiones que la tarjeta prepago Mastercard Payoneer tiene la cuenta anual únicamente se paga si tenemos saldo y la tarjeta sigue activa aunque no haya saldo lo mejor es retirar antes, cuando tengamos dinero retirar, cuando tengamos dinero retirar ese es la, digamos el consejo que se le da, es lo mejor que podéis hacer, la verdad ahora ver la sección otro al final del artículo y ver las comisiones por referido vamos a ir para abajo, el programa de afiliados, como he dicho, nos van a dar 25 dólares por cada amigo que saca la tarjeta desde nuestro link y meta en ella 100 dólares, cobre de otras páginas, además aquellos usuarios que llegan a 100 dólares en su tarjeta también se le va a dar 25 dólares y por supuesto que cuando nosotros lo consigamos nos darán 25 dólares también es muy importante, costo de la tarjeta, tiene un costo de 30 dólares que únicamente nos cobrarán si la utilizamos si no tenemos saldo nunca nos van a cobrar, por eso os recomiendo hacerla, además si contamos con los 25 dólares que nos van a dar cuando llegamos a 100 dólares, se nos cobraría en un total de 5 dólares, un precio muy aceptable y sobre todo hay páginas que vamos a llegar bueno, dicho esto, vamos a pinchar el link o el banner de derrota de la crisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo tanto al post como al vídeo, eso es muy importante ¿por qué? porque esto es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos y entonces vamos a pinchar por ejemplo el banner vamos a pinchar, nos va a llevar digamos al registro de Payonex vamos a pinchar, 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 ahora ya está cargando bueno, aquí como estáis viendo, para todo, para registrarlo todo vamos a darle aquí, registro de cuenta le tenemos que dar así que el 25 nos llevará este registro de cuenta aquí si individual pues si somos una persona normal individual pues le damos a éste que somos una empresa o compañía pues le damos a éste y lo rellenamos individual nombre apellidos siempre datos reales porque después van a pedir porque esto es un procesador que vamos a estar cobrando y siempre datos reales para que no nos cancelen y nos van en la cuenta y recién del correo electrónico que queramos poner vuelve a introducir el correo electrónico la fecha de nacimiento y le damos a siguiente una vez que le demos a siguiente seguimos los pasos que nos ponen aquí para que nos llevemos todas las tablas muy fácil y el siguiente nos llevará a la información de contacto el siguiente datos de seguridad siguiente siempre coger un cuadro ni un lápiz para apuntarlo todo muy bien para que después no tengáis problemas e ir pidiendo que os llegue otra vez la contraseña vuestro correo y perdéis mucho tiempo entonces siempre apuntarlo todo muy bien bueno cuando hagamos eso pues nos llegará un link de confirmación de nuestro correo entramos en el correo pinchamos link ya estamos confirmados simplemente vamos a ir a la cuenta aquí ponemos el nombre de usuario la contraseña aquí ponemos la cacha vamos a poner la cacha simplemente vamos a ponerlo vamos a darle a iniciar vamos a esperar a ver si quiere cargar una vez que debe iniciar pues ya estamos dentro de nuestra cuenta esto es muy sencillo aquí para retirar de la cuenta bancaria ver transacciones y exterior de pago esto como veis no tiene ciencia ninguna esto para ajuste a actuar contraseña actualizar perfil y ver direcciones cerrar sesión pagar realizar un pago poder realizar pago retiro en la cuenta bancaria recibir solicitar pago global tal y tal aquí hay distinto de esto aquí está el saldo gpg a otro saldo el de europa y aquí está vuestra tarjeta cada vez unido ya a payones para eso ya esto simplemente es así aquí solicitar trabajar actualmente con clientes necesitar el pago conectar mis tiendas refiere a un amigo y muchísimas cosas más como estoy viendo aquí aquí para ver el link de referido le dais a refiero a un amigo como darle le refiere un amigo aquí se nos cargará esperar que cargue así quiere cargar una vez que cargue pues esto simplemente lo copiamos ha visto yo tengo tres inscritos tres amigos inscritos como estoy viendo aquí aquí le doy a copiar una vez que le dé a copiar nos vamos a nuestra cuenta de derrotada crisis simplemente darle abajo del vídeo en el link que pone de recta la crisis afiliado le doy y nos llevará a esta pantalla a la página que os voy a enseñar yo ahora invito simplemente una vez que nos lleva aquí le doy a usuario email contraseña sexto término y tres la política política de privacidad y términos de uso y le doy a aquí y le doy a registrar una vez que le dé a registrar nos llevará a un link de confirmación estamos en el link y ya simplemente vamos a validar la cuenta entrando aquí el usuario la contraseña aquí si no quiere cosa que ya que le diga acceder una vez que la va a acceder pues simplemente nos llegará a nuestro panel de a nuestro bajo fin digamos a nuestra cuenta de derrotada crisis filiado nos vamos a mí y impersonales y aquí tendríamos que haber puesto todos los links de todas las páginas porque ahora lo voy a decir bueno donde tenemos que poner aquí aquí pues aquí en procesadores vamos a darle a procesadores se nos abrirá y ahora buscamos el de payones aquí lo pegamos y una vez que lo peguemos como veis referido primero 25 dólares cuando llegan a 100 dólares lo pegamos aquí y lo voy a actualizar una vez que le da actualizar ya la web entiende que si usted trae a alguien a derrotada crisis y se registrará en cualquiera de las páginas que yo tenga el link aquí puesto si eres referidos mío como pueden invitar a alguien derrotada crisis filiado pues mira aquí en herramienta de promoción este es nuestro link esto que está en verde lo copiamos y lo pegamos en facebook en twitter lo pegamos en google más en 20 en foros en millones de cosas lo pegamos y invitamos a una persona y alguien pero yo antes os aconsejo que antes que invité a nadie pongáis aquí en el 85 90 por ciento yo siempre aconsejo todas que podáis pero si no el 85 90 por ciento lo ponéis porque porque si yo invito a alguien a derrotar crisis filiado y se registraba por ejemplo en meizurbe y yo tuviera el link aquí puesto que pasaría que sería referido a mi patrocinador nunca mío porque la web no entiende que haya venido atrás mía es muy importante para que lo sepáis vale es muy importante que rellene todos los datos que alguna duda debajo del vídeo me lo ponen en comentarios y yo creo que ya con este repaso era un repaso por toda la web si aún no sin tener alguna duda después de ver el post o ver el vídeo y tenía alguna duda me lo pregunté debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada más y un formato tan grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós